Así de espectacular lucían las calles de Madrid porque los Dallas Mavericks aterrizaban en la capital con el hijo pródigo del Real Madrid, Luka Doncic y Kyrie Irving con ese flow que le caracteriza. Aquí por fin Luka volvía a casa, entraba a ese vestuario que tantas veces le vio y saludaba a sus compañeros. A Sergio Llull, su ídolo, su referente y como no a Florentino Pérez del que aseguró estar muy agradecido por darle la oportunidad de disputar este amistoso. Nadie se lo quiso perder, aquí tenemos a Thibaut Courtois con Luka Doncic y a Toni Kroos y sus hijos que ya sabéis que Toni es un gran seguidor de Luka. Vimos a un Doncic muy feliz aunque solo disputó 5 minutos, aquí otra vez con Jule emocionando al aficionado, uno de los momentos más increíbles del partido. Y detallazo del Real Madrid con ese chico al que vieron crecer, Doncic salió con la réplica de la décima rumbo a Dallas. Bromas con Rudy después del partido, también con Florentino, con el que estuvo muy cariñoso y locura en las gradas del Huizim porque nadie quería irse de allí sin la firma de su ídolo. Y así le decían con una palabra. Espectacular. Una bestia. Increíble. Maravilloso. Qué madridista. Cura. Sin duda el ADN Real Madrid lo lleva en la sangre y seguro que volverá. Bueno, si algún día hubo ropa seguro volveré a Real Madrid. No, eso es 100%.